hola acuario como estáis bienvenidos empezamos vuestra lectura es una lectura general para ti vamos a ver en ella la energía las energías que se mueven en tu vida situaciones que vengan vamos a ver acuario la carta ángel de la tormenta choque choque con una situación choque con alguien trabajo intenso vas a estar luchando muy fuertemente por conseguir un objetivo importante para ti dos brujitas es hora de limpiar el espacio mágico como carta bloqueo la carta amanecer espectros de halloween mar tempestuoso hay que tomar calma en la tempestad y hada de la absenta si realmente en choque con alguien en estos días acuario ten cuidado porque en choque con alguien importante vale importante y muy destacado aquí bien siento que alguien regresa a tu vida y por eso ese choque siento que es una persona del pasado acuario otro tengo que decir que realmente lo canalizó haciendo es una persona con la que tú pusiste este final y es una persona que regresa vale vamos a ir parte por parte en la lectura con la energía trabajo intenso hay algo que tú quieres comenzar en tu vida que para ti es muy muy importante algo que te gustaría llevar a cabo una vocación si es como una especie de vocación don interior habilidad que tú tienes bien entonces qué es lo que pasa que bueno es una semana y o sea una semana no perdón unas semanas quise decir son unas semanas donde tú vas a estar muy con tu mente y tus energías en este punto llevar esto adelante como sea porque es algo que te inspira o sea lucha por esto acuario lucha por esto porque esto va a llegar para ti si tú luchas vale bien lo que me llama más la atención la carta como bloqueo no porque sale aquí a modo bloqueo dos brujitas es hora de limpiar el espacio mágico porque tenemos esta carta aquí a modo bloqueo siento como que tú mira en estos días que es lo que pasa aquí acuario que vas a tener un bajón vale a nivel mental emocional y también energético donde tú vas a ver como que no te sale adelante como que te cuesta mucho y vas a derrumbar te incluso vas a intentar tirar la toalla o vas a pensarlo en tirar la toalla vas a pensar no valgo para esto es muy difícil no me va a salir bien y por eso tenemos esta carta a modo bloqueo porque esa carta habla de cortar romper tirar vale limpiar hay que tener cuidado cuando llegue esa energía de pensamiento vale porque eres una eres un horóscopo a nivel mental con muchísima energía mental pero tu mente también te juega malas pasadas por eso mismo por ser un horóscopo mental bien entonces yo te diría que cuando sientas esa energía o que tu mente te diga acuario no vales para esto acuario esto va a ser muy difícil acuario tú no lo vas a conseguir yo te diría acuario relájate y deja tu mente en blanco vale o sea que no te absorba pensamientos negativos porque eso realmente es un pensamiento negativo para ti bien entonces acuérdate acuérdate y no tires la toalla no tires la toalla porque esto es algo que está para ti acuario es algo que tú puedes conseguirlo bien la tercera carta la carta amanecer habla de cambio de ciclo siendo con esa carta como que acuario para llegar a conseguir esto debe dejar algo atrás te lo tienes que plantear y lo sabes debes dejar algo atrás posiblemente por esto que debas dejar atrás es por lo que te provoque esta energía de ay no pues pienso que no que me voy a equivocar y demás no no te vas a equivocar ten en cuenta que todo pasa por algo y realmente aquello que tienes que dejar atrás es algo que dicen acuario se tiene que ir de tu vida ya sea lo que sea ya pueda ser una relación sentimental ya pueda ser un trabajo en el que tú estés ahora mismo ya pueda ser una persona o ya pueda ser una situación una situación que a ti te crea confort por lo cual el pensamiento de dejarla a lo mejor ahora mismo te crea descontrol vale por esa falta de confort que tú crees que perderías vamos con la otra carta esa carta habla un poco de pasado de donde vienen los hechos el pasado cercano espectro de halogón estamos aquí mira hay alguien acuario vale porque esa carta realmente habla de eso energías negativas hay alguien que está en un pasado pero por lo que sea su energía se mantiene aquí que ha intentado en alguna ocasión como echarte abajo o sea te ha creado problemas te ha mandado energía negativa alguien que siento como que ha querido destacar sobre tu energía sobre tu persona y alguien que siento que pueda venir por la parte laboral para muchos vale o amistades incluso acuario cuidado con las amistades cuidado con las amistades porque me dicen no son todas buenas las amistades esa persona al estar la carta en un pasado puede reflejar que tú ya no tienes a día de hoy trato con esa persona pero el hecho de que no tengas trato no significa que su energía no esté presente ojo porque esa persona todavía tenga alguna discordia contigo y más con esta carta en el corte tienes un choque con esa persona lo tuviste en un pasado y esa persona yo siento como que de pronto puede mentalmente acordarse de ti y mandarte energía bien así que cuidado vale la siguiente carta habla del futuro cercano o sea lo que es la predicción de estos días mar tempestuoso calma en la tempesta calma cuando te vengan estos pensamientos relax calma porque tú mismo te vas a dar cuenta que son temporales mira además yo siento como que tus guías te quieren ayudar mucho porque dicen habrá un día que tú te levantes con muy mala energía habrá un día que tú te levantes con ganas de dejarlo y tirarlo todo por la borda ese día no hagas nada porque ese día hay una energía que se está moviendo y al día siguiente la energía va a ser otra o sea un día te vas a levantar con ganas de tirarlo todo por tierra y al día siguiente va a ser lo contrario te va a llamar la atención la diferencia de un día al siguiente ¿por qué te va a llamar la atención la diferencia de un día al siguiente? posiblemente por ese movimiento de energía que hay por eso ese cambio tan brusco por eso un día quiero dejarlo todo y al otro día quiero luchar por esto a tope así que calma acuérdate acuario calma en estos días en esos días que vengan o en ese día que pueda venir de alboroto mental hada de la absenta esa carta te lo dice bien claro no lo estás viendo todo claro ¿vale? o sea tu imagen tu mente tu mente está distorsionada tu mente te puede jugar malas pasadas ¿vale? así que la energía mental en estos días es complicada no hay que hacerle caso a esa energía mental ¿bien? yo te aconsejaría cuando estés así que te pongas a hacer meditaciones acuario para calmar tu mente y los acuarios y los acuarios que me estéis escuchando que tengáis la iniciación de Reiki haceros la autosanación de 21 días porque os vais a dar cuenta que eso os va a cambiar todo todo vuestro pensamiento vuestro pensamiento vuestra energía vuestra parte emocional os va a dar como ganas de seguir adelante y lo más lo más o sea lo mejor de todo ya no es gana de seguir adelante sino que te va a aclarar tanto tu mente que vas a saber por qué quieres luchar por qué no merece la pena luchar vas a elegir por ejemplo quiero luchar con esto tengo que tirar por aquí este es el camino más adecuado o es el camino más rápido o es el mejor para mí ¿bien? así que bueno pues aquí vienen días un poco de tormenta pero a la misma vez de calma ¿vale? porque luego siento como que son muy muy pocos días acuario bueno pues aquí os dejo con vuestra lectura espero que os sirva de ayuda acuario ya me comentáis y nos vemos en tus siguientes predicciones y nos vemos y nos vemos en tus siguientes en tus siguientes